Juega la Michoneta Buenas tardes América Adivinen a donde voy Si, si, ya lo leíste del título No te voy a decir nada, flaco, voy al Monumental Piloto Gimnasia que viene de ganar el Clásico River que viene de una levantada Después de la Copa Libertadores Que arrancamos medio mal La verdad que estamos ahí Tranquilidad que estamos en el conjunto de Michelis Bueno, juega el conjunto del Tincho De Martincito, del Tincho de Michelis Juego contra el Gimnasia, ya les dije Veremos el once, no sabremos como es Hasta que lleguemos, se puede suponer Suponer un equipo bastante titular Veremos que sale Y en el Gimnasia parece que se estuvo hablando De un equipo más bien alternativo Pero veremos, veremos, veremos Después no sabremos Bueno, me dejé en Melgarra, no sé Porque quería conocer a un pibe Es pala, está en los streams siempre Pero tengo que caminar como 20 minutos Son las 6 y media creo Así que los saludo y sigo para la cancha Porque no entro si no De nada, no sé Alejandro Lalea, el turno y sigo para una cancha No quería decir Sí O sea, no sé No quería estar Vamos a andar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el sentimiento! ¡Y sus patos son jamás! ¡A los que se van en libre el tiempo! ¡Vos sos cabrón! ¡Vos sos un miligante! ¡La federal! ¡Te llevan todas partes! ¡Vos sos cabrón! ¡Vos no tenés la voluntad! ¡Es madre plana! ¡Vos rígues sin parar! ¡Los boteros son así! ¡Los más amargos del mundo entero! ¡Cuando no sabe el campeón! ¡Bandera de la sello que usé! ¡Se volen para! ¡Esta la banda va a lo clackear! ¡Esta banda de gallinero! ¡Para que se conqué a los boteros! ¡Se volen para! ¡Se volen para! ¡Me tirate la una! ¡Me tirate la una! ¡Me tirate la una! ¡No! ¡Me tirate la una! 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 ¡Gracias! 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 Mismo esa inexperiencia a veces lleva a nuevos aprendizajes Porque una persona con mucha experiencia o sin experiencia Hace que quizás tiene nuevas ideas Y siento que de Michelli tienen buenas y nuevas ideas Así que eso puede transmitir buenas y nuevas vibras para los pibes de River Y del partido nada más que puedo analizar y decir Partido bastante sencillo ya desde los papeles No hablo de que gimnasia sea un partido fácil Justamente para mí era un partido difícil Viene a ganar un clásico Que no es un equipo fácil de vencer estudiantes para gimnasia Porque la camiseta a veces les pesa Y lo digo en serio sin ánimo de ofender a alguien Pero la realidad es que tiene un equipazo Tiene un mediocampo muy bueno Una delantera letal Como son Soldano y Tarragona Yo les tenía miedo Pero la realidad es que prefirió el técnico muy inteligente para mi entender Cuidar jugadores Los hizo jugar en pocos minutos Cosa de que no lleguen cargados el sábado o el domingo que creo que juegan Entonces en los papeles Ya viendo que juegas contra un gimnasia Bastante suplente y un River titular Ya se podía sentir que River iba a ganar Obviamente después está el trámite de ir y hacerlo Pero bueno, nada Un gran partido del once por completo de River Por completo No vi ninguna No vi nada malo Incluso Rondón que los primeros 15 minutos del segundo tiempo Lo vi un poquito quieto Después se reincorporó Después de esos 15 minutos Pero después tuvo un partidazo Beltrán tuvo un partidazo con gol de penal Barco Infrenable Pero bueno Nada Se quedarán con el vlog Espero que les haya gustado el vlog Y nada Mañana los espero con otro videito No es vlog Si no Perdón, si es vlog Pero es yendo a comer hamburguesas con Rocha Así que Nada Gracias por el aguante Gracias por seguir siguiéndome Y bancándome Los quiero Gracias por ver el video